En realidad, esperemos que el 2021 sea un poco mejor, ya que no estamos acostumbrando a esta epidemia que no castiga todo, que no es ninguna novedad. Pero dentro de lo posible vamos a tratar de hacer esta corrida en Playa Unión el día 17. Vamos a tratar de separar a la gente, vamos a alargar los 5 de un lado y los 10 del otro. No vamos a hacer como hacemos siempre, que largan todos juntos y hacen un recorrido más chico los de 5. En esta oportunidad vamos a alargar los de 10 en un lugar y los de 5 en otro, para permitir que no haya amontonamiento de gente. También cuando el atleta llegue va a tomar su medalla, no se la va a colocar nadie, sino él la va a tomar y se la va a colocar. La cervecería que está en el Elsa, donde se hizo la fiesta del río, ese va a ser el punto de concentración. Nosotros a partir de las 10 de la mañana vamos a estar inscribiendo y a las 19 se va a hacer la largada. Ese va a ser el punto de concentración, largada y llegada en ese lugar. Y también el día sábado, de 16 a 20, vamos a estar anotando en algún negocio que ya lo vamos a dar a conocer en la ciudad de Treleo, para facilitar a toda esa gente que vive allá. La inscripción va a tener un valor de 800 pesos en ambas categorías y los mayores de 60 únicamente van a poder participar en la de 5 kilómetros. Si alguno así quisiera correr los 10, tendrá que traer a juntar un certificado médico para poderlo hacer. Si no, caso contrario, hemos tomado la resolución, digamos, de que corran los 5. Todo no es por nada simplemente para resguardar la integridad física de cada atleta. ¿Debería seguir así con algunas competencias durante el verano? Sí, sé que acá tenemos 4 corridas. Tenemos esta, el 17, tenemos la del 31. En Playa Unión tenemos la de Los Puentes y tenemos la del Pulpito. O sea que tenemos siempre y cuando no haya un cambio, por supuesto, porque somos conscientes que esto se está viviendo día a día. No hay un cambio de respuesta, 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 no hay un cambio de respuesta. ¿Y qué es el resultado? ¿Qué es el resultado? Gracias por ver el video